Oye, seguimos, seguimos con lo romántico, mi gente. Sí, vamos a seguir con esto. Esto es un pedacito nada más. Esta es la parte romántica de los superhéroes. Nosotros somos un poco más perreosos, pero tenemos un, en el corazón tenemos un ladito romántico. ¿A ustedes les gusta eso, muchachas? La romantiquía, ¿verdad? Espera, ataca de eso. Yo sé que este tema que viene a continuación, ustedes se lo saben, y a ustedes les encanta este tema. Y yo creo que todo el mundo aquí ha tenido que ir ante un señor juez. Vamos allá. Todo el mundo con los celulares prendidos, todo el mundo con los celulares prendidos. Vamos, todo el mundo. Buenos días, señor juez. Debería confesarle. He cometido un delito. Usted debe encarcelarme. Y de mi cara no siento nada. Bueno, sin contarle, caraburé en mi vida. Le confío el corazón. Entonces, búscala, búscala ya. Y que no te llegara muy tarde. Y no pueda perdonarte. Entonces, búscala, búscala. Perdí a mi amor. Perdí a mi amor. Perdí a mi amor. Perdí a mi amor. Y ya llegó, sin contarle. Y yo le pido a mi mamá que no se ponga rico. Por ella, por gracia, al chac. Mamá, ya me aseguro que cuando se está corriendo, he dicho, con gracia me instar. Y una vez se me ordena, se me hizo loco. Porque me entiendo, no vuelve a ver. Y ya se me aseguro que cuando se está corriendo, entonces, búscala, búscala ya. Oye. Y que no te llegara muy tarde. Y no pueda perdonarte. Deja, marcha, a buscar, a buscar, a buscar. Y que no te llegara muy tarde. Y ya que yo vuelvo a ir. Perdí a mi amor. Perdí a mi amor. Perdí a mi amor. Y antes de los fracasos, en contra del tiempo. Oh, he buscado su rastro. Déjate su aliento. Yo sé que he fallado. Y aquí me arrepiento. De fin. Y que ya a mí la vida se me va perdiendo. Si no la tengo a mi lado. Dichando tu cuerpo, un corazón desolado. Que se está muriendo. Y vuelve, y vuelve más. Y vuelve más. Entonces buscara, buscara ya Y que no se gana muy tarde Y no puedo perdonarte Entonces buscara, buscara ya Y que no se gana muy tarde Diga que yo vuelco a él Perdí a mi amor Perdí a mi amor Perdí a mi amor Perdí a mi amor Eso para todos los enamorados que alguna vez en la vida le han roto el corazón Yo sé que todos hemos pasado por eso A todos nos han roto el corazón alguna vez en la vida Y esta canción a uno de nosotros la hicimos para crear conciencia Gracias a ese tema muchas parejas pudieron volver Y nos sentimos orgullosos de eso Oye, y esto quiero que sepan que nosotros hacemos esto a pulmón mi gente Para ustedes con mucho cariño Sin voces en la pista Sin coristas escondidos ahí atrás Esto es de nosotros 100% nuestra voce para ustedes Con mucho cariño y mucho color Porque todo el cariño que ustedes nos dan Nosotros se lo devolvemos con nuestra música para ustedes Oye, antes de seguir con el show Yo quiero dedicarles este tema Que es el próximo sencillo de los superhéroes Y yo sé que por acá está solo No voy a tirar la capela Porque yo quiero que se les quede grabado en la mente Porque viene el video pronto Y esto dice así Quiero comprarte una casita Para que te mudes cuando quieras Y vivir la vida entera junto a ti Quiero bajarte una estrellita Por si de mi vida tú te fueras Ella volviera y te trajera junto a mí Llenas la casa de todo este amor Y decoras con tu bella sonrisa Ver como mi vida cambia de color Cuando estoy junto a ti Cuando estoy junto a ti Llenas la casa de todo este amor Y decoras con tu bella sonrisa Ver como mi vida cambia de color Cuando estoy junto a ti Cuando, cuando Me entregarás tu corazón Oye mami Ahí se hace rato eres tu hija del mismo Cuando, cuando Podré darte todo este amor Y vivir la vida entera pa' ti Este es tu canción mami suéltate Que vamos a hacerle video Un video bien especial para ustedes Con mucho cariño Oye Pero Yo creo que ya se acabó el romantique Vamos pa'l vacilo Vamos pa'l vacilo ¿Cuándo quieren perreo? Espérate, espérate No se me duerma No se me duerma Que cuando quieren perreo Oye Antes de empezar Ahorita escuché Ahorita escuché Que soltaron el corte De uno de nosotros De lo que se llama La sucesión Esta es tu canción mami suéltate Pastrón con limón baja bien Y bebe te tomás Y aborrachate Y ahora fíjate Y muah Muah Esta es tu canción mami suéltate Pastrón con limón baja bien Y bebe te tomás Y aborrachate Y ahora fíjate Oye El micrófono está un poquito problemático ¿Ves lo que se llama? Así que estoy pendiente a eso Que ese es nuestro nuevo perreo Bájale en tu página favorita Pero oye Ahora vamos a seguir Dedicándole este tema A todas las nenas lindas Que tienen un beso en la boca Dímelo ma' Dímelo ma' Dime que tú harías Si en la boca yo me besaría Dímelo, dímelo ma' Déjate ver ¿Qué es lo que quieres saber? Dímelo ma' Dímelo ma' Dímelo ma' Dímelo ma'